Voy a apagar toda la penitencia No haya divino pa' saber qué piensas Para dejarnos no tuvo conciencia Ahora tengo el corazón dentro de una sala de urgencias Salgo temprano pero vuelvo tarde Mejor no esperes mis ganas de amarte Vivo muy loco para enamorarte Y cuando canto por los sábados le llaman arte Crecí en San Luis pero soy de Marte Después te cuento ese trip aparte Volte aquí arriba pa' iluminarte Ahora que me encuentro roto tengo más para contarte Siempre voy a querer todo mi vida va en una rueda Soy adicto a tus lunares, tus labios y la moneda Adicto a los diamantes y el amor en primavera Soy tu fan número uno cuando meneas la catera Y así fue Que la vida dijo que yo tenía lo suficiente para ser feliz Y ahora qué es Me ganó la vida cantando todo lo que yo sentía por ti Mami me gustas pero no No tengo tiempo pa' buscarte Mami me gustas pero no No tengo tiempo pa' cuidarte Mami me gustas pero no No tengo tiempo pa' buscarte Mami me gustas pero no No tengo tiempo pa' cuidarte Yo salí de casa Mami con solo una misión Ser el orgullo de mami sin pisar una prisión Se puso duro el ruedo y se destripa el corazón Pero son fuertes los niños que salen del callejón Y así soy yo Escribo canciones pa' ganarme mi dinero Baby así soy yo No soy para ti Mejor guarda tus te quiero Para alguien que te mime y que te espere en casa Que cumpla tus deseos sepa que te pasa Pero tú que me conoces sabes que no soy así Yo soy un buen hombre más no bueno para ti La penitencia siempre fue tu ausencia O es la creencia de lo que unos piensan Leer tus ojos nunca fue una ciencia Y para el mal de amores sirve la paciencia Esa advertencia siempre la vi en tu mirada Como las letras chicas del contrato que firmaba Tu sonrisa tan perfecta Tus ganas de ser amada Yo aquí abriendo la coraza pa' que me dejes sin nada Estoy de nuevo a solas en este sillón Tú con vestido nuevo bailando en un salón Solito a fin de cuentas es mi profesión Con un letrero enorme que dicen reparación Era su mirada por la mañana La penitencia que me quedó El tiempo corre más no espera La penitencia está en tu mirada Era su mirada por la mañana La penitencia que me quedó El tiempo corre más no esperaba La penitencia está en tu mirada Mami me gustas pero no No tengo tiempo pa' buscarte Mami me gustas pero no No tengo tiempo pa' cuidarte Mami me gustas pero no No tengo tiempo pa' buscarte Mami me gustas pero no No tengo tiempo pa' cuidarte Mami me gustas pero no No tengo tiempo pa' cuidarte Mami me gustas pero no No tengo tiempo pa' cuidarte Mami me gustas pero no No tengo tiempo pa' cuidarte